Hola, ¿qué tal están? Buenos días, buenas tardes para algunos. Hoy les voy a presentar un trabajo, una incorporación de varios segmentos de una sesión de trabajo para que ustedes la utilicen. El grupo que voy a trabajar es un equipo femenino que viene en una etapa de iniciación. Algunas jugadoras tienen cierto nivel de experiencia, otras no. Entonces hoy voy a incorporar varios elementos para que ustedes vayan haciéndose una idea de lo que es una sesión completa de entrenamiento en lo que sea posible. He ubicado los conos, de la forma una hilera de platos, después unos conos azules en forma de zigzag y posteriormente unas formaciones de cuadrados de 8 por 8 metros en el cual vamos a trabajar con valor. La idea es hacer trabajos en el objetivo de hoy, es trabajos coordinativos de movilidad y agilidad, incorporar ciertas progresiones técnicas que les vamos a llamar a los ejercicios con balón dando énfasis a la conducción, el control y el pase. Vamos a hacer trabajos de movilidad y calentamiento previo y después de hacer estas acciones con el énfasis físico de la movilidad, agilidad y velocidad vamos a pasar a ejercicios de espacio reducido con 4 contra 2 para que ellas se acostumbren a manejar la pelota bajo cierto tipo de presión y exigencia tanto física como técnica. Vamos a ver cómo nos va. El grupo se presenta, aproximadamente se tiene una hora y media de trabajo técnico, físico-técnico y vamos a iniciar, quizás esto para muchos es discutible, vamos a iniciar con un trabajo de resistencia aeróbica, 2, 3, 4, 5 vueltas, depende, yo cuando trabajo con mujeres tiene que ver mucho con el tiempo, con la disponibilidad de espacio. Vamos a hacer un trabajo de resistencia aeróbica, como dice que más que todo es un trabajo de activación física para que tengan una mejor disposición para el trabajo técnico y físico que viene posteriormente. Al mismo tiempo, cuando hacen este trabajo de resistencia, ellas aprovechan y comentan un poco y se van introduciendo en la práctica o se involucran en la actividad del entrenamiento. Las chicas ya están a punto de terminar la asignación. Como dije, no es tanto lo que desarrolla en la parte física de resistencia, sino que es un proceso en el cual ellas van activando y van alistándose para hacer esfuerzos mayores. Posterior a eso, ya vamos a empezar utilizando la primera fase de trabajo, que es los conos o los platillos en hilera, donde vamos a hacer ejercicios meramente físicos y después vamos a ir incorporando balón. Vemos los primeros ejercicios que vamos a hacer. Empezamos trabajos de velocidad, de reacción, vamos a trabajar movilidad y coordinación, tanto en la primera etapa sin balón, en la segunda ya incorporando el mismo. En esta variante, la jugadora siempre se desplaza en velocidad y el retorno es de espalda, entonces de una u otra forma le estamos involucrando a que aprenda a replegar, a regresarse, pero siempre teniendo contacto visual con el rival y la peloría. Como dije anteriormente, la parte física tiene que ver con movilidad, agilidad y coordinación. Es importante que en la sesión de entrenamiento se definan las pautas de trabajo, como ser con qué se inician, cuál es la parte principal, cuál es la parte u objetivo que se sigue y la parte final. Esta es una parte que funciona como introducción o calentamiento, siempre dándole énfasis a acciones que son importantes en el juego del fútbol. Vemos otras variativas. Podemos hacer dos o tres repeticiones de cada ejercicio. Si tenemos menos tiempo, solo hacemos una para que ellas se involucren en todas las variantes que podemos utilizar. Vemos otro ejercicio más. Las variantes que podemos utilizar son muchas, pero básicamente, como he reiterado, es un calentamiento y un trabajo de coordinación, movilidad, velocidad y agilidad. Empezamos la parte con balón. Entonces, una conducción o desplazamiento con la pelota, controlándolo hasta el último cono y regresamos. Vamos a hacer dos o tres veces este ejercicio, enfatizando que el balón se lleve por el piso y pegado al pie. Tratemos de que no golpee los conos, tanto los platos o los conos azules. Van a cometer muchos errores, pero recordemos que ya están en una etapa inicial y muchas de ellas no han jugado fútbol, entonces hay que ser consciente de eso. Conducción, velocidad, pero llegamos al cono azul y la variante es que cuando llegamos allá, damos un pase y la jugadora que está en este lado controla la pelota y la lleva. Entonces ya agregamos la parte de conducción, control en velocidad, pero damos pase a una distancia media. Pasamos y la jugadora que espera controla y hace el trabajo. Una variante más, usando las dos piernas, el borde interno, desplazamiento, siempre despacio y a medida que va dominando la secuencia del trabajo, se le va exigiendo más velocidad. Al llegar al final de la línea de los conos, levanto la vista y hago un pase a la jugadora que no tiene balón y está esperando su oportunidad. Es importante que aprendan a controlar y que hagan muchas variantes para que se sientan con confianza a desarrollar más y mejores los ejercicios. Con esta secuencia de trabajo se pueden hacer muchos ejercicios. Por tiempo, pues vamos a dejarlo hasta aquí, pero pueden hacer ejercicios con otro tipo de fundamentos, con otras acciones y en parejas para desarrollar ejercicio. A partir de ahora nos vamos a ir al trabajo de los conos. Ya con la ubicación de los conos azules vamos a hacer unas variantes. Desplazamiento en velocidad, pero cuando llego al cono paro y cambio hacia el siguiente. Entonces aquí involucramos la conducción, el control. Observamos que cualquier jugadora, aunque sea más habilidosa que otra o una menos que otra, puede hacerlo. Lo que va a variar es la velocidad y quizás la calidad. Pero la idea es que todas se involucren con elementos técnicos, como la conducción en velocidad, el control de la carrera. Vamos a hacer por cuestión de tiempo solo dos ejercicios, pero claro, ya en su práctica ustedes pueden hacer muchas variantes. Entonces el primero es conducción, llego y controlo la pelota y cambio de dirección. Cuando llegamos al final, hago la misma secuencia de pase para que la siguiente jugadora controle la pelota. Vemos ahí el ejercicio, voy al cono, cambio de dirección, voy al siguiente cono, cambio de dirección. Un ejercicio más, ahora van a dar la vuelta al cono, pero le vamos a dar énfasis a que usen las dos piernas. Miren, el giro lo va a hacer con la izquierda y cuando va al otro cono, el giro con la derecha. Es importante que se les dé confianza, más cuando uno trabaja con señoritas y esté estimulando y motivando constantemente para que sientan que pueden o que van mejorando en el trabajo específico. Con esto igual, este tipo de ubicación de conos me permite mucho trabajo. Estos son individuales, pero podemos hacer trabajo en parejas, donde por ejemplo, una jugadora en esta posición, la hace un pase donde está la otra compañera, esta solo controle, se mueve al otro cono y hay muchas variantes. Por cuestión de tiempo, solo estoy haciendo una explicación corta de algunas variantes y ustedes tienen que crear otras. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer una variante más. Ahora en parejas. Se desplaza una hacia el cono, recibe la pelota, solo la para. La segunda jugadora conduce y va hacia el siguiente pase. ¿Pero qué la paso? Observamos. Hay una jugadora que controla la pelota y se desplaza y la otra conduce. Ustedes pueden crear sus variantes. En este caso es control, pase y movimiento. Vamos cambiando la secuencia para que todas trabajen. Después de que han hecho varias situaciones, muchas variantes, pasamos a un trabajo que es importante, ir introduciéndolo con el deporte. El espacio reducido. En este momento vamos a hacer un 4 contra 2, un cuadrado de 8 por 8. Evidentemente van a tener muchas limitaciones y muchas falencias, pero es una forma de introducir la toma de decisiones, la calidad del pase, el desplazamiento, el desmarque. Y en los jugadores que están adentro, pues la toma de decisiones también para marcar y tener la vuelta. Como pueden ver, estamos utilizando el espacio y todas, como dije, van a tener limitaciones, pero es una forma de ir introduciendo ciertos elementos. A partir de esto, y otra variante que vamos a hacer, es la parte principal del trabajo, que es la toma de decisiones en espacios reducidos, el pase en situaciones de mal. A partir de ahí, vamos a hacer un último trabajo, el cual tiene que ver con un poquito de colectivo, para que las hipotas, pues también tomen confianza y pongan en práctica lo que han visto en el entrenamiento. Con este trabajo me despido. Muchas gracias siempre por atender y ver mis videos. Y en la mía lo posible siempre respondo a los comentarios. Muchas gracias y recordemos siempre, trabajemos para ser mejor.